El mundo de los cuidados desde la enfermería y desde la nutrición. Durante tres meses los estudiantes han elaborado un programa con profesionales de referencia para ofrecer este foro centrado en los cuidados desde una óptica multidisciplinar. Vamos a tener una mesa con enfermería y nutrición y casos clínicos en los que vamos a ver, pues incluso hemos conseguido traer pacientes reales y van a contar un poco su experiencia desde la nutrición, desde la enfermería respecto a sus problemas de salud y cómo les ha ayudado estos profesionales y estas ciencias en su vida. En el periodo de formación no solamente debemos inculcar lo que es toda la teoría, toda la práctica de la profesión, sino qué se van a encontrar a posteriori. Por lo tanto deben reinventarse continuamente, estamos en un mundo muy competitivo y desde luego es nuestra función y nuestra labor el realmente formar los verdaderos profesionales en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la investigación y por supuesto desde el punto de vista de su formación profesional. Mesas redondas donde los pacientes comparten con los profesionales reflexiones sobre los cuidados en la enfermería y el papel de la nutrición, talleres sobre úlceras por presión, oponencias sobre cuidados acrónicos, primeros auxilios o sobre la industria de la alimentación y su importancia en la salud. Para prevenir a las personas de que se fijen más en lo que compran, que lean las etiquetas y que piensen que la industria que gasta mucho dinero, pero las empresas que gastan mucho dinero en este tipo de productos suelen ser productos que son poco aconsejables, la mayoría, no todos. 400 estudiantes han acudido a este foro científico donde aprenden a colaborar con otros compañeros en la labor asistencial. El realizar actividades de manera interdisciplinar es un valor, como decía, que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud en Alicante, trabajando nutricionistas y enfermeras, pero a lo largo de la vida profesional se van a encontrar en numerosas ocasiones que las actividades tienen que ser totalmente compartidas y como dice el lema, para multiplicar resultados, o sea que me parece muy bien, muy bien, iniciativa. Compartir tareas, multiplicar resultados es el título de estas jornadas, una forma de poner en práctica situaciones que estos estudiantes vivirán a lo largo de su carrera profesional.